La tecnología es una herramienta y como toda herramienta tiene que servirnos para algo, tiene que tener un objetivo principal. En el siglo XXI la tecnología puede servir de mucho en las catástrofes naturales. Cuando se trata de salvar vidas, el acceso a la tecnología en situaciones de emergencia se ha vuelto tan importante como el agua y la comida. Así lo indica la Cruz Roja. Cuando el mes pasado el gobierno británico entregó ayuda humanitaria a la gente que huyó de los milicianos de Estado Islámico en el norte de Irak, una de las preocupaciones principales era cómo hacer que los refugiados pudieran cargar sus celulares. Además de carpas y agua potable, los aviones de la Fuerza Aérea Británica dejaron caer más de mil linternas solares con cargadores para todo tipo de teléfonos móviles para ayudar a quienes habían quedado sitiados en las montañas. Haití fue uno de los casos más impactantes de catástrofes naturales de los últimos tiempos. El 12 de enero de 2010, un terremoto con epicentro a 15 kilómetros de su capital, Puerto Príncipe, se llevó miles de vidas, destrozó casas y enormes infraestructuras. En ese desolador contexto se utilizó una herramienta llamada Ujahidi, que significa testimonio y que había surgido durante manifestaciones violentas en Kenia. El objetivo de este proyecto es que voluntarios de todo el mundo puedan recopilar la mayor cantidad de información sobre la población que está sufriendo la catástrofe, utilizando como fuente redes sociales como Twitter o Facebook, junto con mensajes de texto. Luego, a través de un software, se ayuda a potenciar estas acciones y filtrar la información para poder distinguir los datos importantes del ruido. Situaciones de urgencia, personas atrapadas, refugios y centros de salud. Toda esa información es visualizada en un mapa a través de Internet, accesible a las agencias de ayuda humanitaria. Ujahidi es uno de los tantos proyectos que combinan activismo social, periodismo ciudadano y el uso de nuevas tecnologías de información georreferenciadas. Todas estas ideas innovadoras se basan en el concepto de cross-sourcing, que es ni más ni menos que un modelo de colaboración masiva basada, en estos casos extremos, en el voluntariado. La tecnología finalmente se está acercando a su tan ansiado objetivo de ser una herramienta para cambiar el mundo.